Soy graduada de la Universidad de Boulder, Colorado, pero hice mi licenciatura en la Universidad Autónoma de Querétaro. ¿Sí? Entonces, sin ideas generales sobre mí, después podemos platicar. También me disculpo, me disculpo, sí, también lo voy a mencionar. Me disculpo porque mi avión sale a la una y media y por el temor al tráfico voy a salir un poco antes. Me disculpo con las personas que les toca exponer al final, perdón. No se calculó bien el tiempo con el tráfico y lo siento muchísimo. ¿Alguien olvidó un memory drive ayer y el técnico lo tiene en el 301? ¿Sí? Es donde si alguien perdió un memory drive, el 301. Bien. Te voy a hablar de la misma luna, el título en español es Arte e Inmigración, una combinación reveladora. Y voy a empezar con una cita de Laberinto de la Soledad. Recuerdo que cada vez que me inclinaba sobre la vida norteamericana, deseoso de encontrarle sentido, me encontraba con una imagen interrogante. Esa imagen destacada sobre el fondo reluciente de los Estados Unidos. Fue la primera y quizá la más profunda de las respuestas que dio ese país a mis preguntas. ¿Alguien me hizo el favor de distribuir unas copias? Hay unas citas que yo les voy a ir numerando y también unas imágenes, porque no quiero perder minutos valiosos con lo del PowerPoint. Ustedes tienen las imágenes en las copias. El presente estudio se enfoca en un trabajo cinematográfico de la mexicana Patricia Rillen, que obviamente dirigió la película Under the Stain Moon en el 2017, y los murales callejeros que reproducen la vida de los latinos en ciudades como Los Ángeles y Chicago. Asimismo, se interpretan íconos de identidad femenina, como lo son la Virgen Guadalupe, Malinche y la Llorona, entre otros, representados directa o indirectamente en este film para ilustrar las manifestaciones culturales mexicana, mexicoamericana y chicana. Brevemente, aclaro que la diferencia entre mexicano y chicano escribe en el contenido político que implica identificarse como tal. Y ahí tienen la primera nota, número uno. Al respecto, debemos recordar los movimientos sociales minoritarios en Estados Unidos para obtener derechos civiles, las protestas antigubernamentales como las de Vietnam y las expresiones visuales y literarias de los años 60 y 70. Principalmente, por ejemplo, los trabajos literarios de escritoras feministas como Ana Castillo, Sherry Moraga y Gloria Anzaldúa. Mujeres de ascendencia mexicana, quienes cuestionaron el papel tradicional de la mujer dentro de una sociedad patriarcal, la identidad a partir de la raza, la nacionalidad bicultural y la preferencia sexual. Aclaro que este estudio es un análisis literario y cultural de las imágenes fílmicas y la interpretación de los personajes en un espacio conflictivo. Al respecto, la crítica feminista Heather Hewitt afirma lo siguiente. Literary studies remind us that creatives do not provide transparent windows on the world, but rather individually trusted frame that require us to ask questions about issues of representation and interpretation to think about what we see in addition to what we see. Los trabajos literarios de las escritoras mencionadas anteriormente, Castillo, Moraga y Anzaldúa, entre otras, han interpretado de manera ética la simbología prehispánica y mestiza imperante en las manifestaciones culturales mexicanas. Estas conexiones nos ayudan a analizar y cuestionar productos cinematográficos en constante interacción simbólica con la literatura. Asimismo, crean un canal comunicativo entre las manifestaciones culturales de los artistas mexico-americanos en Estados Unidos con sus cotidáneos mexicanos. Una publicación que nos introduce a la obra de escritoras y artistas chicanas es la antología This Bridge, Colored by Back, Writing by Radical Women of Colors, publicada en 1981. En esta compilación se habla del sexismo y racismo inherentes a los movimientos políticos contemporáneos y en el proceso de publicación. A respecto Moraga, señala que la meta específica de este libro fue reflejar una definición del feminismo de las mujeres de color en Estados Unidos, que vaya más allá de compromisos e intereses creados. Es una cita de ella. Las lecturas ofrecen gran diversidad de experiencias de grupos minoritarios y un análisis por medio de su etos colectivo, sus registros políticos y regeneracionales. Y la mezcla de poesía, crítica, ficción, testimonios, arte pictórico y fotográfico. Todas las contribuciones literarias y visuales debatan las fronteras del feminismo y el discurso académico. Lo que me interesa resaltar de esta obra es la reapropiación de los símbolos femeninos que mencioné al inicio de la investigación. En el caso de esta película, podemos detectar la dicotomía existente entre ser vista como la Virgen de Guadalupe, Malinche o Llorona, a través de la representación de los personajes femeninos. En la misma luna, se utilizan representaciones pictóricas como estrategia estética y crítica social de diversas maneras. Elementos culturales, una inmigración traumatizante y las relaciones conflictivas de las familias hispanas en Estados Unidos se manifiestan en espacios artísticos y socioculturales como los murales callejeros, las imágenes de santos caseros y las leyendas e historias contadas por la gente mayor. La caracterización de los mexicoamericanos, mexicanos y estadounidenses que participan en ambas historias es también esencial para interpretar los mensajes implícitos y explícitos detectados en dicha obra cinematográfica. En esta película, se representan negativamente a los blancos que explotan a los inmigrantes por medio del uso de patrones de huertas y amas de casa ricas que emplean sirvientes hispanos. En esta imagen, del norteamericano malo, evoca el cuento de Carlos Fuentes, Las Amigas, de la Frontera de Cristal, en donde se describe la relación abusiva entre una señora rica estadounidense y su sirvienta mexicana. Esta es una imagen estereotípica utilizada con frecuencia en la literatura y en el cine, pero que refleja la mayoría de los testimonios sobre la situación laboral de trabajadoras domésticas explotadas por sus patrones malos. Al hablar de los murales callejeros, especialmente los creados durante el movimiento chicano, fueron hechos por pintores de Los Ángeles, familiarizados con la tradición muralista mexicana por ser un instrumento de identidad y crítica social. Estos pintores, a su vez, influyeron a las nuevas generaciones de artistas latinos en Estados Unidos. Debemos recordar que el muralismo, expresión artística postrevolucionaria, popularizada por los tres amigos, Orozco, Siqueiros y Rivera, fue creada con fines educativos y como proyecto nacional para definir la identidad mexicana. Al inicio, los murales eran expuestos en lugares públicos a los que todo tipo de gente podía acceder, sin importar raza y clase social. Algunos de los temas eran la conquista de América, la revolución mexicana, etc. Sabemos de sobra, ¿no? Estos contenidos han cambiado hoy en día de acuerdo a contextos socio-históricos de artistas que emplean el graffiti y los murales académicos y de cultura popular para expresarse libre y públicamente. Sin embargo, se continúa usando símbolos prehispánicos y mestizos para caracterizar a la comunidad hispana en los Estados Unidos como parte esencial de una identidad imaginada según la terminología de Cacrini. En el video comercial de La misma luna en los extras, hay una especie de documental, hay una sección que explica la creación de un mural callejero para promover la película en Los Ángeles. Ustedes tienen la primera imagen, es el mural del que habla el documental en los extras. La compañía Fox Serlay comisionó a un grupo de artistas de ascendencia mexicana y a un estadounidense para pintar este mural en una de las calles más transitadas de esa ciudad. Los tres muralistas bajo el comando de Alex Rodríguez, un pintor reconocido por su trabajo hoy en día, son entrevistados en el mini documental que les comento. Los pintores nos explican que han recibido inspiración de la cultura muralista de la ciudad y que están familiarizados con los movimientos chicanos al afirmar que conocen la causa laboral del activista César Chávez, entre otros líderes chicanos. Patricia Rillan también nos da su opinión del mural al afirmar que este resume perfectamente la trama de la película y la importancia de la comunicación entre madre e hijo por medio de llamadas telefónicas. La descripción del lugar en donde la madre usa una cabina telefónica cada domingo a la misma hora es fundamental para darse reencuentro entre ambos al final. Rosario le describe detalladamente a Carlitos el mural que está cerca de ella y otras señales para que su hijo se imagine este escenario dada la curiosidad del niño a través de diversas preguntas sobre el breve momento en el que puede conectarse a pesar de la gran distancia. Cuando Carlitos por fin llega a Los Ángeles después de un esfuerzo épico y con la ayuda y sacrificio cóstumo de Enrique, el compañero indocumentado y cortuito del protagonista, los espectadores vemos una gran variedad de murales que reflejan la vida de los latinos en un lugar como Los Ángeles. Las imágenes son variadas, una serpiente de Quetzalcóatl, ciclos lunares conectados a la imagen de una mujer, una familia tradicional hispana y unos inmigrantes reconectando maíz, entre otras. En el presente estudio, estas expresiones visuales que nos representan como al otro ayudan también a entender la manera en la que nosotros mismos nos definimos en un país formado por diversos grupos raciales que luchan por tener una voz propia y no como parte de un melting pot. Recordemos el poema The Wilder de Cherry Moraga, publicado en diversas revistas literarias. Moraga considera que la escritora o el escritor político es esencialmente optimista porque cree que la gente es capaz de cambiar al usar las palabras de manera que penetren en la privacidad de nuestras vidas. Para ella, este privatismo nos impide acercarnos los unos a los otros, inutilizándonos y haciéndonos políticamente ineficaces. De manera general, podemos afirmar que en las películas de sello hollywoodense se representa la vida de las familias hispanas idealizada o disfuncionalmente. En realidad, en muchos casos, las familias de los inmigrantes se aíslan del resto de la comunidad por temor a rechazo debido a cuestiones lingüísticas, culturales y de estatus legal. En la misma luna se muestra esa situación, aunque de manera superficial y en ocasiones estereotípica. A pesar de esto, el espectador se identifica fácilmente con la problemática de cada personaje, y lográndose así una empatía por lo que está luchando. Por ejemplo, el espectador congenia con el reencuentro anhelado entre la madre y el hijo, a pesar de llevarse a cabo en un contexto anti-inmigrante y peligroso. El problema consiste en que las circunstancias que rodean a los personajes, el cruzo del río grande o el río bravo para los mexicanos, y la dinámica de las familias mexico-americanas dentro de una sociedad racista y explotadora, son abordadas sin muchos conflictos para los protagonistas, lo que minimiza en cierta forma la compleja situación de ser inmigrante en un país como Estados Unidos. Patricia Rillen y la escritora mexico-americana Ligia Villalobos se aliaron para producir esta película. Filme originalmente de carácter independiente, escrito y producido por Villalobos, además de haber sido seleccionada para participar en festivales de cine, esta película ha obtenido un éxito de taquilla en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Con un costo de producción de 2 millones de dólares, ha recaudado 23 millones desde que fue distribuida, por las compañías filmicas Horser Line y Weinstein en el 2008. Este éxito se debe a la explotación adecuada de su fórmula. Es una fórmula muy típica, ¿no? El tema atractivo, actores y actrices populares, tienen la cita en el número 5. Como ustedes saben, participó Eugenio Derbez, Kegel Castillo, América Ferrara, la banda sonora fue a cargo de Los Tigres del Norte, en un mercado muy específico. Y la trama, si conocen ustedes la película, trata sobre la vida de estos indocumentados por medio de una mujer que decide trabajar en Los Ángeles para mantener a su hijo y a su madre, que están en un pueblo indefinido en la frontera de México. La historia se complica al morir la abuela de Carlitos, un niño de 9 años, quien decide cruzar con la ayuda de dos hermanos méxico-americanos que intentan obtener dinero por un día transportando bebés y niños para pagar la matrícula de uno de ellos. La odisea continúa con el exilio de otro indocumentado quien le da un toque cómico y anticlimático al drama. Como he mencionado, la problemática de la misma luna escribe la simpleza en que es interpretado el trayecto de los inmigrantes latinoamericanos a través del río Bravo y su precario proceso de adaptación en una cultura estadounidense que lo rechaza la mayor parte del tiempo por ese temor al invasor indocumentado que les arrebata oportunidades laborales y servicios a sus ciudadanos. Este rechazo al otro es constantemente inculcado por la política republicana y las imágenes estereotípicas negativas propagadas por los medios de comunicación. Por ejemplo, el programa radiofónico y los artículos negativos en contra de inmigrantes hispanos por parte del conservador Rush Limbaugh y el libro Who Are We? The Challenges to America's National Identity del político académico Samuel P. Huntington. Tienen la cita en el número 6. Quien aboga por un Estados Unidos más afín a sus raíces fundamentalistas, anglosajonas y protestantes. Recordemos a Ted Cruz y a Marco Rubio. En una entrevista a la directora Patricia Ritgen realizada por el periódico La Jornada afirmó que la película fue hecha para mover y conmover. Es decir, es una historia sobre la relación incondicional entre madre e hijo quienes sufren las consecuencias económicas y políticas de su país al ser separados para poder sobrevivir. Este melodrama está dirigido a los inmigrantes radicados en Estados Unidos como ya hemos comentado. En palabras de Ritgen podemos entender mejor el cliché maternal de que no hay relación más fuerte que la de una madre con su hijo y por tanto no hay dolor más fuerte que su separación. Cierro la cita de la jornada. En una investigación sobre la paternidad mexicana de trabajadores inmigrantes en Nueva Jersey realizada por Joanna Debray se observó que los hijos dependían drásticamente de la presencia maternal mientras que la relación con el padre era distante y ligada al aspecto económico más que al emocional. En la ideología de género se sacraliza la maternidad mientras que el papel del padre es la del proveedor financiero, lo sabemos. En la película La misma luna Carlitos resiente más la ausencia de la madre que la del padre culpándola por el abandono y desamor. Al respecto Christian Olivier afirma que la ausencia del padre en el espacio doméstico da por sentado que la crianza de los hijos está destinada a la madre. Dicha situación conlleva a un desequilibrio en la dinámica familiar y propicia que los hijos acusen más a la madre que al padre por sus desdichas y frustraciones. En diversos ejemplos de la obra de Gloria Anzaldúa Borderlands, La Frontera nos damos cuenta que el modelo de la Virgen de Guadalupe es al ideal de la mujer mexicana mientras que la Marín y la Llorema representan su antífesis la prostituta, la mala madre. Escritoras como Castillo, Moraga y Anzaldúa reinterpretan estos símbolos resaltando su dualidad como deidades aztecas reparadoras y protectoras de las mujeres no como entes opresivos. Muralistas como Judith Baca Susan de Amagata y Michael perdón, Michelle Smoor entre otras reutilizan estas deidades como la imagen de Cuatlicu y ustedes tienen esa imagen en sus conviencias para representar la fortaleza femenina además de emplear imágenes de mujeres mestizas, complejas como modelos que rompen con las representaciones dimensionales. Al respecto recordemos el personaje de Alicia la amiga libertina de Rosario cuyo papel es el antítesis de esta bajo los estándares moralistas que nos representa la película en la representación de las mujeres de las dos mujeres. No obstante, esta imagen negativa de Alicia logra un efecto opuesto porque en realidad es más segura y adaptada a la nueva cultura que su contraparte Rosario la madre de Carlitos quien rechaza casarse con Paco el guardia de la fábrica donde trabaja por cuestiones éticas y morales. Este hombre honesto y enamorado de Rosario al conocer su situación le ofrece matrimonio para que estabilice su estatus legal y de esta manera traiga a su hijo sin problemas. Dicha situación enfatiza de nueva cuenta la imagen idealizada de la mujer hispana mártir y destinada a cumplir con los patrones sociales sin importar sacrificar su propia felicidad y realización personal. En la misma luna advertimos caracterizaciones todavía bajo patrones tradicionales que limitan a la mujer hispana en Estados Unidos a pesar de tener aparentemente más libertades aunque Regen le da una cara humana al tema de la inmigración la mujer inmigrante sigue atrapada en su papel de madre perfecta como Rosario contrapuesta al de la mujer liberal que representa a Alicia no obstante de vivir en un país con más posibilidades económicas y en una sociedad menos represora física y moralmente a la del pueblo del que ellas son orígenes. La tradición moralista en ciudades como Los Ángeles es una herramienta eficaz que consciente o inconscientemente usan directoras como Patricia Cardoso recordemos las mujeres verdaderas tienen curvas ¿no? de 2002 creo y Patricia Regen para entender cómo ha sido interpretado el papel de las mujeres y el de los hispanos en general dentro y fuera de nuestra cultura. Estas representaciones pictóricas se conectan a la literatura y al cine los cuales nos proveen de material para debatir y subvertir las etiquetas que nos imponemos nosotros mismos y el país anfitrión así como también nos recuerda que la cultura latina está en constante interacción con su país de origen para fortalecer y redefinir una identidad que lucha por un espacio sociopolítico económico y cultural especialmente ahora bajo los discursos políticos anti-inmigrantes del republicano Donald Trump y sus colegas Ted Cruz y Marco Rubio. Cierro. Gracias. Aplausos 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 Aplausos